El año pasado nos acusaron de ñoquis, este año nos dicen que faltamos mucho. Entonces con la falsa eslogan de que esto es un premio para que nosotros vayamos a trabajar, nosotros queremos poner en debate que en realidad esto tiene que ver con un castigo, porque los trabajadores estatales somos absolutamente responsables de, no solamente de nuestro trabajo, sino de la responsabilidad que tenemos en el rol que cumplimos en el Estado, y que lo que necesitamos es un salario que nos alcance. Planteamos y nuestra campaña se basa en que este premio, más que un premio, es un castigo, en la medida que nos va a hacer obligar, si esto no se frena, nosotros esperamos que la fuerza de los trabajadores en cada uno de los lugares frenemos esto, porque en la medida que nosotros necesitamos la plata nos va a hacer ir a trabajar con nuestros hijos enfermos, con nosotros enfermos, con situaciones que nos significa para nosotros un retroceso en lugar de un avance de derechos. Además de pérdida de derechos, significa también que profundiza la inequidad de género. En este modelo que nosotros planteamos, capitalista y además patriarcal, los cuidados de los niños y de los mayores y de la familia en general, recae sobre la mujer, sobre la mujer trabajadora. Perjudica más a las mujeres porque es la mujer la que, si tiene un hijo, pierde el supuesto premio de presentismo, no está contemplada la hora de lactancia, o sea, la madre que amamanta perdió el premio de presentismo. Si tenés uno o varios hijos y si sos madre de familia o no tenés una pareja que acompañe el cuidado de los hijos, si se enferma uno o dos de tus hijos, si tenés más de dos días de ausencia durante el mes por enfermedad de tus hijos, perdés presentismo. Si tenés que ir, como corresponde, a alguna reunión a la escuela, que aumente tu licencia durante el mes, perdiste el presentismo. Entonces planteamos que esto además perjudica más a la mujer trabajadora y a la mujer de menos recursos. Es vital el tema, el debate del tema de los cuidados para la mujer trabajadora, porque la mujer trabajadora que tiene que, además de cuidar los hijos, atender las tareas de la casa, no puede formarse para poder acceder a cargos de más responsabilidad, no puede estudiar, no puede hacer horas extras. Entonces, digo, hay toda una perspectiva en convenios colectivos que nosotros estamos planteando y en esto hubo acuerdo y hay acuerdo con otros sindicatos también, que es necesario avanzar en debatir los convenios colectivos para avanzar en equidad y en equidad de género.